Y estamos cerrando este mes de alguna manera, si lo podemos decir así, en el municipio de La Paz con la marcha del orgullo de las diversidades sexuales y de género. Desde las 17 horas de este sábado 29 de junio, la habitual marcha de la diversidad sexual que residen en La Paz tomarán las calles del centro paseño para reivindicar sus derechos. E irán contra la homofobia y buscarán defender sus derechos establecidos a través de la Constitución Política del Estado y la Ley de Identidad de Género. La movilización se realizará en conmemoración al Día de las Diversidades Sexuales, que se celebra todos los años. El ejercicio de los derechos. Estamos viviendo una arremetida en América Latina de movimientos como No te metas con mis hijos, que son movimientos cristianos que además están siendo financiados por organizaciones internacionales, que están poniéndole plata a las iglesias para que salgan en contra de nuestros derechos. Entonces, es el ejercicio pleno de nuestros derechos. El amor no tiene género, el amor no tiene sexo, el amor es amor. Simplemente eso. En la sede de gobierno participarán la Asociación del LGTB, de La Paz, Comunidad de Diversidad, Fundación Enlace, entre otras instituciones quienes buscarán su derecho de respetar su identidad como establece la Ley de Identidad de Género. Se han quitado derechos ya ganados en las calles a través de manifestaciones, de huelgas de hambre, etc. No queremos que eso ocurra en Bolivia. No queremos, no vamos a permitir que eso ocurra en Bolivia. Se han avanzado mucho en derechos en Bolivia. Tenemos leyes que declaran estos días como los días del orgullo de las diversidades. Tenemos la Ley de Identidad de Género, tenemos la ley... Para las personas del colectivo LGTB, en Bolivia la identidad de las mujeres trans es defendida por ley que aprobó el gobierno nacional. Por ello, no se vulneran sus derechos como en otros países. Simplemente exigimos que nuestros derechos sean cumplidos, nada más acceso al ámbito laboral, a la educación, a la salud, en vista de nuestras diferencias, nuestra diferencia de nuestra preferencia sexual y de nuestra identidad de género.